Música Ahí para tele, mira De visitante o de loca Hoy no podemos perder Vámonos armenios Música La que corre allá al miguel De controlador Lo que vamos a todo lado Lo que quita en el campo Vamos los armenios Vamos con cabellos Quiero ser amados Soy ingeniero Voy a todo lado Voy en controlador Más nerviosa voz Voy en controlador Voy en controlador Voy en controlador Vámonos armenios Me exigirá que compañía que vieron Voy en controlador Vámonos armenios Me exigirá que compañía que vieron Vámonos armenios Voy en controlador Vámonos armenios Vámonos armenios Vámonos armenios Te dejé salir primero Vámonos armenios Yo te deje volver a la acción a ver Yo te aliento hasta el final Yo bailaré, bailaré A la acción a ver Yo te aliento hasta el final Nada se vuelva a llevar Lalo, ale, ale hacer Tere que salir Okay above. Abuelo, tienes que volver a razonar. Tomando porro, tomando billos, me va a tentarme yo, ya que carajo billos, descontrolado yo vengo y va. Oh-oh-oh-oh-ohúy Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Lo que tengo que hacer porque, pero yo te voy a ver Y de mí, ¿tienes volar a decrar? De entreface buena para el papel Pero no me splira que no vuela más Y el que lo a estas desde solo hacerme en dar Pero ahora que el sábado llegue Dejo todo lo que tengo que hacer Al menos yo te voy a ver Quédeme la ruta, te la bajaré No me importa lo que quieras Lo que digas lo demás Yo te sigo a todas partes Ay, te quiero Al armeño, al armeño Al armeño, al armeño Como regalo Dios a la armeño Y lo sigue armeño y no pide nada Aunque vaya perdiendo sigo alentando Porque a pesar de todo te sigo amando La batalla al armeño No me importa lo que digas lo demás No me importa lo que digas lo demás No me importa lo que digas lo demás Yo te sigo a todas partes No me importa lo que digas lo demás Yo te voy a ver Al armeño, al armeño Solo toma todo y ya no queda más No me importa lo que digas lo demás No me importa lo que digas lo demás Como abuelo, los armenios, que tenés que ganar, la banda bastante loca, la vuelta te va, que la buena yo te sigo, que si va, no te va, la mala te juro que nunca te voy a descar. Te venimos a ver, te venimos a ver, no podemos perder, no tenés que ganar, la banda bastante loca, la vuelta te va, la mala 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 te va. Te va, la mala 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 te va, Como de la gloriosa banda de armenio, siga armenio y no pide nada. Al que vaya perdiendo siga alentando, porque a pesar de todo te sigo amando. La banda de armenio, como de la gloriosa banda de armenio. Al que vaya perdiendo siga alentando, porque a pesar de todo te sigo amando. La banda de armenio, como de la gloriosa banda de armenio. Desde el barrio ingeniero hay una bala. De la banda de los primeros cambios. La banda de armenio, como de la gloriosa banda de armenio. Y acá está tu hinchada, y acá está tu gente, porque ese hinchada de armenio es muy diferente. Este sentimiento nadie lo comprende, que no tiene explicación. Eso es verdad, cada vez te quiero más. Con depresión y acá presente, este sentimiento de verdadero. Armenio, armenio, armenio te amo, sin momento. Vamos los dos, armenio, vamos allá frente. Y acá está tu hinchada, y acá está tu gente. Armenio, 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 armenio. Porque ese hinchada de armenio es muy diferente. Este sentimiento nadie lo comprende, que no tiene explicación. Eso es verdad, cada vez te quiero más. Siempre llora la presente, este sentimiento de verdadero. Sentimiento de la banda que cada vez jugaba, de calentar y... En tu trueno, a mí no me interesa una mierda. Quiero estar junto a vos, no veo la hora que llegué. Quiero estar contigo, no es que te deberá de estar como siempre lo hicimos. En tu trueno, 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 en tu trueno. En tu trueno, 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 en tu trueno. Y me persigue la policía, no santa cuando me vaya a correr No se da cuenta que vos sos mi hija, vamos a armerlo Quiero la vuelta, mi querido y todo el temero Desde el chiquito yo me dejo a ver Y me persigue la policía, no santa cuando me van a correr No se da cuenta que vos sos mi hija, vamos a armerlo Quiero la vuelta, mi querido y todo el temero Desde el chiquito yo me dejo a ver Y me persigue la policía, no santa cuando me van a correr No se da cuenta que vos sos mi hija, no santa cuando me van a correr No se da cuenta que vos sos mi hija, no santa cuando me van a correr Quiero que vos sos mi hija, no m gonna al vbere ¡Suscríbete!